Y vamos con las palmas, 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 palmas todos. Para toda Argentina. Para Bolivia, para Chile, para Uruguay, para Paraguay, para toda América, para todo el mundo. Música Al mirarte, con fequilla, en mis ojos me nublaban, no podía más, calmar mi dolor. De repente, miro al frente, mi figura, esta ausente, ay, ¿dónde estarás? No me escucharás, no me escucharás. No me dejes, por favor, no me niegues tu calor, como una equivocación, arrepiéntete, arrepiéntete. No me dejes, por favor, no me niegues tu calor, como una equivocación, arrepiéntete, arrepiéntete. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Arrepiéntete, arrepiéntete. Arrepiéntete, arrepiéntete. Arrepiéntete, arrepiéntete. Arrepiéntete, arrepiéntete. Y hoy quieres volver mi amor Y hoy quieres volver mi amor Con el alma te rogaba, te decía por favor Pero tú no me escuchabas, nada de nuestro amor Te quiero volver mi hotel para que ya no quiero tu amor No te puedo querer y hoy quieres volver mi amor ¿Para qué? Ya no quiero tu amor No te puedo querer Arriba con las almas todos Con alegría, con mucho cariño Música Recorriendo las distancias infinitas Recuerdo de otro tiempo corazón Música 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 Música